... Este coloquio, con su título El Horizonte Fluvial, está relacionado con una colección o un proyecto de edición de libro que se llama El País del Sauce. Venimos trabajando hace 3 o 4 años y regularmente hacíamos encuentros más bien informales con la gente que trabaja en los proyectos, hay un equipo de 40 o 50 personas que están trabajando. Nos reuníamos en Paraná y en un momento dado decidimos hacer un coloquio, darle un formato más académico a esos encuentros, al trabajo, y además invitar a gente externa que de pronto viene también a aportar al coloquio y evidentemente se puede también integrar al equipo de trabajo. Un coloquio al que hemos denominado El Horizonte Fluvial, porque de esto se trata, de horizontes, de ríos y sobre todo de voces, de muchas voces, de diferentes miradas, sobre el paisaje, sobre la palabra, sobre nuestros autores de la región. Bueno, debatir sobre esta idea de región cultural que venimos conversando desde hace mucho tiempo en el cotidiano de la editorial universitaria, mientras leemos, mientras buscamos en los archivos recuperando el patrimonio cultural de esta región. Vemos que la región litoral tiene una fuerza y una identidad interesante, que hoy la definen ya grandes voces como Juanel Ortiz, Juan José Saer, Mastronardi, etc., pero que además hay todo un patrimonio cultural que hay que rescatar, por eso editamos los libros, que no es una colección literaria, aunque hay muchos autores, escritores de literatura, es una colección cultural, hay artistas plásticos, hay arquitectos, hay músicos que van a formar parte del núcleo de cada libro. Y cada libro además implica una investigación, un trabajo de archivo, rescatar sobre todo textos dispersos, perdidos, desconocidos, entonces hay un trabajo de base en la preparación de cada volumen de la colección, que es un trabajo importante de investigación. Este es un coloquio que es coorganizado con dos universidades, también una universidad francesa que es París 12, la idea es el segundo coloquio que se haga en París, o sea, en coorganización de la Universidad de Entre Ríos y la Universidad de París, o sea que es un poco ambicioso, pero se están construyendo las bases para seguir alternando. El eje es el río, en París no está el río Paraná, pero está el Sena, y el Marne, mi universidad allá, París 12, está construida en torno del Marne, el río Marne, que no es el equivalente al Paraná, pero bueno, es igualmente importante. La noción de paisaje es interesante porque rompe la noción más tradicional o romántica que es la de la naturaleza. El paisaje es una definición que está modelada por el arte del hombre, el arte en un sentido general, o sea, el paisaje es una técnica del arte, es un recuadro que se aplica sobre el paisaje, e implica una mirada, o sea que en medida que en el momento que hay paisaje, hay una mirada que se posa sobre ese paisaje, una mirada que se puede deconstruir, estudiar, porque nos enseña cómo un artista, un intelectual, o un actor de la cultura mira ese paisaje, cada uno lo mira de manera diferente, o sea que, y a su vez nos enseña a mirar a través de esa mirada. Eso rompe una, intentamos romper los lugares comunes del falso regionalismo costumbrista, tradicionalista, que considera la naturaleza, por eso yo no hablo de paisaje, sino de naturaleza como algo inmóvil, algo dado, algo que hay que defender, en cambio nuestra idea de la colección o del trabajo es algo dinámico, que se construye a partir de cada mirada. ¡Gracias!